El partido de la presencia de la competencia Asegurir la competencia Asegurir la competencia Asegurir la competencia Asegurir la competencia Nosotros no apartamos de esto Pero ahora tenemos nuestra obligación ...y el primer momento es trabajar juntos No solamente en fútbol En lo que sea, en computación Y bueno, bienvenidos Y de esta manera Podrán planificar En un momentito vamos a empezar con la parte de los campeones primero por la cantidad de tipos que van a participar de que los chicos parecen mucho deporte y no estudiaban muchos tipos que presentaron la documentación correctamente y esto hace que tuvimos una zona de cuartos correcto en la clasificación en la zona de cuartos es importante una hora porque es importante que ahora van a dar fe a los que los recibimos, los acreditamos y pusimos a los que se incorporan repetimos Amadeo Sidoni en el número 3 San Cayetano y en el número 4 Zulia José de San Martín Pacto de Cendillos Instituto Bernardo Frías y la Escuela Técnica 3139 General Márquez Escuela de Comercio 5075 Instituto Bernardo Frías en el número 1 en el otro grados en el número 2 Santa Teresita General Gómez Escuela Técnica 318 Escuela de Comercio 5075